Buenas noches, familias oaxaqueñas. Los Servicios de Salud de Oaxaca presentamos el resumen semanal de la situación epidemiológica actual de la pandemia por COVID-19 en la entidad, con base al alineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19 emitido por el Gobierno Federal. Oaxaca continúa en color verde hasta el 20 de marzo del año en curso. Ello significa que el riesgo de contagios es bajo. Sin embargo, debemos aplicar todas las medidas de prevención como son usar el cubrebocas de forma correcta, lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, mantener la sana distancia entre personas, evitar aglomeraciones y ventilar los espacios. Es importante mencionar que durante el periodo comprendido del 6 a al 12 de marzo, la entidad registró un acumulado de 118,546 casos confirmados de COVID-19, observando una disminución pasando de 1,365 casos a 1,012 registros en esta semana. Por su parte, el promedio de ocupación hospitalaria para la atención a pacientes con complicaciones derivadas de esta enfermedad fue de 19,5%. Además, se notificaron 58 desafortunados decesos a causa de esta patología respiratoria. Actualmente, de los 570 municipios que conforman el territorio estatal, 24 aún permanecen libres de COVID-19, gracias a que han mantenido las medidas de prevención estrictamente, por lo que es fundamental que toda la ciudadanía siga protegiéndose y actuando de manera responsable. Reiteramos la importancia de no bajar la guardia con las medidas sanitarias pertinentes para detener la propagación del virus en sus 16 variantes que circulan el territorio oaxaqueño, por lo que el exhorto continúa siendo aplicarse la vacuna y el refuerzo cuando corresponda al grupo de edad. Hagámoslo por nuestra salud y la de nuestra familia. Ayúdanos a frenar la enfermedad. Buenas noches.